mira vamos a ver no sé si esta mañana lo grabé desde luego vamos a dejarlo primero en este modo vamos a estar atentos a lo que viene desde ponta delgada un poquito desde arriba sin y hace como una especie de barrio que es lo que hace que salga la cola esa de nube entre dor y por cuando llegan a mi zona por aquí más o menos empiezan a ponerse más o menos bueno yo es que estaba medio viéndola cuando podía salía a lo mejor le echaba un vistazo así y veía como estaba mantenido como mantenía en la imagen tú tú lo ves que va que va pasando pero desde aquí así daba la sensación de que estaba como parado o sería que a lo mejor lo vi en un corto periodo de tiempo no lo sé pero luego estaba encima y luego ya había pasado para atrás empezaron fumigaron se vio una tela larga atravesar así más o menos a esta altura por aquí a ver por aquí más o menos a esta altura la tirarían por aquí y yo la vi ya cuando estaba por aquí era así en alargar y yo digo que sería para empujar imagínate aquí tiran una tela para empujar para llevar camino de hecho mira vamos a darle a play que se vea mejor mira veis cuando llega a esta zona pero va entre dor y por porque fíjense el color que tiene pero esto esto de aquí esto es lo más lo más importante esta mañana creo que lo grave veis eso de ahí veis un cañonazo escalar desde ponta delgada que dije fucha alante bueno ponta delgada mira está hasta el enlace se queda así como mirando para abajo mientras va para abajo se hace sin el enlace mira veis mira todo esto es que lo vemos pero claro es difícil imaginárselo mira es que tiene una forma con los puntos eso a los bordes un ataque en toda regla pero desde aquí hasta aquí parece grosor y luego si os fijáis la cola es esto veis ahora lo vamos a ver cuando aparezca desde arriba todo esto era ansio dije esta mañana mira veis la cola veis una cola 2 claro es que viene el ataque escala desde aquí entonces tal y como sale la nube se transforma en 2 porque el motor está andando todos los días venga vamos a dejar este cortito posiblemente suba este así solo y luego ya cuando edite el vídeo pues ya pondré las dos o tres capturas de hoy y lo de los aviones truenos porque esta mañana cuando dije que iba a intentar aprovechar lo que venía por ahí el coño saco al perro y así y pagando dos aviones truenos y luego detrás uno o dos me dio la sensación de que eran dos pasaron dos y luego otros dos hicieron así hicieron pasaron así hicieron así así tres o cuatro veces luego se quedó aquí uno se quedó aquí pegando tronazo aquí y que en realidad cuando hacen eso es que parece que están parados porque el sonido tú lo escucha y lo escuchas aquí de a mí detrás mí a mi izquierda bueno ahora mismo detrás mía y tú escuchas el sonido ahí pero no ves el avión no 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 ves que se mueva el sonido se queda ahí pero es un avión trueno lo que pasa es que serán los artefactos eso lo que se hacen invisible porque si tú lo estás escuchando encima tuya fuerte 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 y no ves el avión y además el sonido en un sitio ya te quedas todo pillado a ver cuando dices que no hay avión pero cuando ya has visto que hay una patente de invisibilidad y la utiliza para los artefactos eso corta lo que es el áter del cielo pues pues ya coger ya lo va relacionando cuando tú no lo conoces dice usted eso como es está el avión tiene que estar ahí además de mi vídeo lo digo muchas veces digo tiene que estar ahí tiene que estar ahí pero no se ve porque porque son artefactos increíble la tecnología que tiene y nosotros con un móvil que nos creemos que tenemos un bicharraco venga hombre si tienen 500 y 600 megapíxeles las cámaras que utilizan los pollos eso las cámaras de vigilancia y de 500 megapíxeles hay una barbaridad por dios y flipamos nosotros con una mierda con la basura que nos vea bueno ya llegará nuestro día y que va a llegar y que va a llegar pronto hay un vídeo cortito ahí tenéis la cola entera pero te vamos a ver que llega hasta europa veis desde aquí ya se ve como es como una cosa y rara veis distinto a todo lo demás es distinto esto es distinto a todo lo demás y empieza ahí en la punta punta delgada veis empieza ahí ya que está ahí increíble increíble pero pero veo lo veo distinto esto no está fuerte 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 parece no lo sé venga vamos a dejarlo centrado en lo que el ataque es a ver venga a ver vamos a ponerlo en infra de como desde aquí en puas para abajo repiten aquí algo así me algo parecido a eso mira 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 pero sale hirviendo el radar el radar el coño si es el radar si el radar yo me quedo que era lo bastante pero es el radar absorbiendo la energía de los clubes ah no empieza aquí si donde hay clubes bache eso es interferido el club hace interferido es que es lo que me hacen a mí mira luego en el radar de de barcelona nos intervienen los clubes bache colega y lo vuelven a lo contrario yo llevo unos meses dándome cuenta de por qué por qué mirada la la temperatura si el club bache debe lo menos una central no central no es central no es pero está está intervenido veis veis lo que ha dejado ahí atrás ha llegado esto el 2 lo aprovechado pero luego mira ahí ya estaba hirviendo tal y como empieza lo sacan hirviendo colega intervienen lo hackean los clubes buscan la frecuencia la adaptan a sus aparatos y toma ya y nos hacen y nos ponen un boza en la boca más o menos igual y nos ponen un boza en la boca más o menos igual Each lado las muchachos Chau 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 Chau